Mujer Mujer, yo te vi llorando, yo te vi desesperada y ni un consuelo te ofrecí Mujer, yo te vi tan triste, es que tanto amor me diste y nada yo te devolví Mujer, tú me diste todo, pero yo de ningún modo me di cuenta del error Vivir, ciego en mi inconsciencia, aunque triste la experiencia, luchas más por este amor Pero que hice yo por ti, en tus momentos de duda, acaso te di mi ayuda la vez que te vi sufrir No alimente mi egoísmo, dame ya lo que merezco, que no soy lo que parezco, pues yo solo pienso en mí Mujer Mujer, yo te vi llorando, yo te vi desesperada y ni un consuelo te ofrecí Mujer, yo te vi tan triste, es que tanto amor me diste y nada yo te devolví Mujer, tú me diste todo, pero yo de ningún modo me di cuenta del error Vivir, ciego en mi inconsciencia, aunque triste la experiencia, luchas más por este amor Pero que hice yo por ti, en tus momentos de duda, acaso te di mi ayuda la vez que te vi sufrir No alimente mi egoísmo, dame ya lo que merezco, que no soy lo que parezco, pues yo solo pienso en mí Música Música Música